Si se meten con la gastronomía, se meten con nosotros. Y en La Polaca el ejercicio es recurrente. Hace días la señora Schein emitió un comentario no exento de arrogancia y soberbia frente a los banqueros. Ya se coció el arroz en materia electoral. Bueno, falta el trámite del 2 de junio. Un día después la señora Sochitl enmendaba. Este arroz ya se coció. No hombre, se les quemó. Y el mío está esponjando y va a llegar en su punto. Y a ti te puede gustar el arroz esponjado, aromático, que acompaña todo. O el arroz quemado, que no es lo mismo que este socarrat de un arroz español cuya técnica de cocimiento supone su existencia. Son tiempos de hablar de política porque las políticas nos alcanzan a todos en la vida diaria. La indolencia, la negligencia y la obotitis mental de quienes dicen, no, yo no creo en nada. La polaca no es para mí, siempre es lo mismo. Ya todo está resuelto. El que gane va a robar como todos. Esta forma de pensar puede resultar en un largo periodo catastrófico para la economía, tu salud, tu seguridad, la educación y tus libertades. Tu decisión puede marcar un antes y un después en la vida de tus hijos. Así que este 2 de junio, ve y deposita en la urna tu voto razonado. ¿Quieres arroz quemado o quieres arroz esponjado? Elige, ve y cumple. Si no lo haces, después no te quejes. Estás en Gourmand. Somos la opción de periodismo gastronómico en México.